Hola familia, ¿cómo están? Yo de verdad he estado un poquito mal porque tuve un accidente el día de hoy en Jarabacoa como salió en algunos medios, lamentablemente a base del accidente me sufrí unos cuantos pelados aquí también y se me rompieron esos dos dedos así que no estoy como dijeron en unos medios que me iba a morir o que estuve tan tan grave, no, ya estoy bien, estoy aquí en el hotel donde me estoy hospedando pero nada, agradeciéndole a todos por su apoyo, por sus llamadas, por sus comentarios y por sus mensajes gracias y nada, vamos a seguir luchando y trabajando para darle lo mejor de mí a todos ustedes Chaito, pues buenas noches No, pero ahí no tiene nada físico Ay papá Dios, ay Dios Ay papá Dios No, no, no No, no, no No, no, no